¿Qué es la soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus modos de producción, distribución y consumo de alimentos. Bueno, creo que la comida, la producción de alimentos es de los temas más importantes de esta época. Creo que no deja fuera el interés de nadie o la curiosidad de nadie. Y si no te despierta tu curiosidad, de todos modos los efectos los vivís porque comes todos los días y todos los días te relacionás de ese modo con la naturaleza, con tu propia naturaleza, con el campo, cuando elegís tus alimentos y comes. A mí me producía mucha intriga y al mismo tiempo tenía sospechas sobre cosas que no quería ver en mi mesa si es que eran así, si es que las sospechas eran fundadas. Los residuos productivos alrededor de los pollos, de las frutas y verduras, de los pescados también. Y básicamente lo que hice fue ir a buscar las respuestas a mis inquietudes a esos lugares donde se producen los alimentos. Y eso hice durante dos años, viajar por los espacios productivos de donde sale lo que comemos todos los días. El libro Malcomidos no es un libro de hábitos. Malcomidos es un libro que no busca la salud alrededor de una dieta determinada o de un menú específico. No cuento calorías. Pienso que la conexión con los alimentos tiene que ser revisitada y refundada de algún modo. Y creo que un alimento, que una comida sea saludable depende de que el alimento sea sano para mí, no que el alimento... Cada vez que los científicos, que los médicos se ponen a escudriñar distintos alimentos siempre encuentran distintas cosas. No hay un único discurso alrededor de qué es sano comer y qué no es sano. Sí lo que se sabe es que no hace bien comer alimentos que tengan tóxicos, no hace bien comer alimentos que hayan sido criados en base a antibióticos. Eso no está bueno. Entonces, de repente uno piensa que está comiendo sano porque sigue una dieta específica o porque se hizo un pollito con ensalada y lo que estás comiendo está rodeado de un montón de cosas que no son sanas no por tu propia elección, sino por elecciones que se hicieron antes sin que vos las conozcas. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.